Bueno, sí, un día importante para nosotros, un día en el que podemos empezar a terminar una obra que había quedado pendiente en la gestión pasada, una obra que estaba generando mucha molestia en los vecinos, no solamente en los vecinos de calle Saavedra entre Santiago del Estero y Tucumán, sino que en la población en general, es una calle muy transitada y había quedado absolutamente obstruida por trabajos previos que no se habían concluido. Entonces, la verdad que hoy, 19 de febrero del 2024, a un poco más de 60 días, con muchísimo esfuerzo de parte de todos los integrantes de la gestión, pudimos lograr ya, digamos, saldar o congelar el valor de lo que va a ser el final de esta obra, que son más de 27 millones de pesos, y en el día de hoy ya empezar con lo que es la limpieza de la cuadra, lo que es nivelar, para que en las semanas ya se pueda empezar a tirar el primer paño de hormigón y empezar a terminar esta obra que tanto esperábamos poder hacerla, porque creíamos que era una obra que generaba mucho inconveniente en el vecino. Bueno, ¿qué tiempo estiman que va a demandar esto? Mirá, estuve hablando con el secretario de obra hoy a la mañana, él todavía, como no sabe bien cómo está el suelo y todo, lo estaban viendo temprano, no saben exactamente qué tiempo, qué tiempo puede llevar, sí te puedo adelantar que en esta semana se va a empezar a tirar el primer paño de hormigón, que son 40, 45 metros, pero bueno, vamos rápido, por suerte lo más importante, que lo que quiero llevar la tranquilidad al vecino, es que la cantidad de hormigón necesario y de materiales necesarios para poder hacer la obra, ya está pago, que está congelado esos valores por los proveedores, así que eso es una noticia importantísima porque no hay manera de que no se realice esta obra.